¡Suscríbete! 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 No a la limitación. Actúe con naturalidad y amabilidad. No usar lenguaje infantilizado, proteccionista o paternalista. Respete el tiempo que cada persona necesita para comunicarse o actuar. Si desea ayudar a una persona con discapacidad, espere a que ésta solicite asistencia. Municipalidad de la Cumbre, Departamento de Discapacidad e Inclusión Social.